Javier, ¿cómo puede entonces alguien pagar menos impuestos? Eso, vamos al lío. La pregunta no debería ser cómo pagar menos impuestos, sino cómo pagar cero impuestos. Yo uso tres métodos que son ultra sencillos. Me sorprende que la gente no los aplique. El primero es que cuando te llama por teléfono a Hacienda digas número equivocado y cuelgas, rápido y efectivo. El segundo, por si el primero no funciona, es bloquear directamente el número de Hacienda, así no podrán llamar. El tercero es decir no, porque puede terminar pasando que aparezcan funcionarios en tu casa reclamándote el dinero. Diles no y listo. Desde que aprendí a decir no, me he ahorrado cientos de miles de euros en impuestos, quejas de empleados y regalos de Navidad para mis hijos.